No existe más locura que una mente creando realidad No hay realidad más sutil que un corazón delicado y febril Todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que tengo, todo lo que siento Todo lo que hago tiene efecto Efecto natural, caos y equilibrio, calma, dolor, esencia y sabor Salto, experiencia, evolución Salto, experiencia, evolución Pasarán tantas cosas en la vida que jamás comprenderás No se trata de contarlas en tus manos Es solo sentir su palpitar Todo lo que veo, todo lo que sueño, todo lo que hago, todo lo que intento Todo lo que pido nuevo, tiene efecto Miedo, valor, mente y control Movimiento, acción Fuerza, expansión Salto, experiencia, evolución Evolución Miedo, valor, mente y control Movimiento, acción Fuerza, expansión Salto, experiencia, evolución 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 Gracias por ver el video